¿Cómo es si te llegó la invitación? Bueno, me inscribí por internet. No me informó mucho sobre celular, pero me parece que es un buen celular. Con batalla TAC y... Bueno, vine a la cita en la mañana, estacioné mi camioneta acá y esperé adentro del carro, ¿no? Y ya cuando abrieron la puerta, me saqué de frente a la puerta. Me ingresé. ¿Primerito? Sí, primero, sí. ¿Y qué ventajas le encuentra el iPhone frente a los otros celulares que ha tenido? Es un aparato realmente muy completo, muy sofisticado, moderno. Manejo de internet, de correos, de mapas, de GPS, de Wi-Fi, ¿no? Manejo de imágenes, de video es fantástico, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores aparatos que han sacado a barrar el mercado, ¿no? Por eso la demanda, ¿no? ¿Cuál es tu página? Bien. Bien. ¿Esa es tu página? Claro. Para andar. ¿Para andar? Solo me atreve a escribir, ¿eh? ¿Eso? Dentro de mar, estoy llamando. ¿Cuál es la diferencia que sientes entre ahí? De la cámara, dentro de mar. Y me ha demorado más o menos una hora en llegar. Viví hace años que lo quiero. No sé, es hermoso, o sea, tiene todo. Es táctil, tiene YouTube, tiene cámara, mensajes, o sea, todo es... Sí, esa parte me encanta y además que es negrito y todo eso. El precio más bajo es el que si te escribes por dos años. Entonces ya, pues para eso. 879 soles por dos años, que es el plan uno. O sea, el iPhone de 8 gigabytes. Bueno, una de las grandes diferencias es la velocidad y el otro tema es el precio que se supone baja por menos de 299 dólares. Cuando veía en Estados Unidos, lo estaban vendiendo en más de 600 dólares el primero, cuando recién salió. La gente aplaude, pero en realidad también tiene un tema de que el aparato cuesta menos, pero los planes han subido, ¿no? Entonces tiene su contraparte. De hecho, lo que están diciendo, lo que todo el mundo entiende es que la conexión de Claro es más rápida porque es 3G puro. En cambio, Movistar lo que está trayendo es todavía medio que la mitad, media caña el tema de 3G. Y nada más que todo es diseño y cosas así, ¿no? Después, este, Tarifas está más o menos. Parece que Claro está, este, que aprovecha el pánico. Alguien que usa el teléfono para e-mails y para llamar no le va a salir a cuenta. Esa es la diferencia. ¿Por qué, ah? ¿Por qué? Porque te dan pocos minutos y poco espacio para internet. No te dan el espacio. La tarifa más plana te dan 200 megabytes, que si tú lo cuentas, puede ser 10 días de trabajo, bajando correos, entrando a páginas. Entonces, los planes que dan no están muy accesibles que digamos por ahorita. Disculpenme, ¿qué tal? ¿Qué le ha motivado comprar el nuevo iPhone? Bueno, ¿qué le diré? Que necesito un teléfono tan bueno como este. ¿Y qué le gusta de este iPhone? Bueno, de todo, desde el diseño. Gracias. Bueno, hasta ahora tenemos cerca de 220 personas y esperando, supongo que van a ir a unas 60 más y, bueno, solamente vamos dos horas de atención. Así que supongo que hoy día estaremos llegando cerca de las mil personas. Gracias. Gracias. Gracias.